Hola que tal amigos, un nuevo video más En el día de hoy, me encuentro por acá en este punto Por acá en la minería artesanal Aquí tenemos el motor La motobombita Esta es la represita donde ponemos el agua Y aquí tenemos el cortecito Que descarguemos unos horitos y aquí vamos a darle Estamos dándole a ver que nos resulta aquí en el día de hoy Aquí estamos con la patrona Que el día de hoy está aprendiendo a bolear el chorro Patrona ¿Cómo va? Excelente No, pero veo que está moviendo el chorro bien Y allá tenemos el maquinista El operador Luego video más para que se entretengan allá en sus casas La patrona Que el primer día que coge el chorro Y vea como va el material por el chorro ¡Me molesta lo peor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.